Muy buenas tardes, nuevamente aquí por la pantalla mía de Canal C, haciendo Opinión Ciudadana. La verdad hoy, con un invitado de lujo, nos acompaña el actual Secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba, el doctor Horacio Ferreira. Muy buenas tardes Horacio, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio para poder conversar de los temas que nos preocupan. Uno de los temas que ustedes nos dijeron que les preocupan y mucho, sin duda, es la educación. Sin duda, es esta educación que la pandemia y la pospandemia nos presenta como desafío. Por eso es que es un honor que hoy nos acompañe y que podamos charlar con vos. No solamente de la agenda educativa, sino fundamentalmente que esta educación que queremos tener nos ayuda a construir un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. Así que, bueno, sean estas palabras de agradecimiento para vos. Y, bueno, preguntarte cómo has vivido estos casi dos años de gestión que ya llevas al mando de la educación municipal. Bueno, esto, como vos lo decís, ha sido complejo, ha sido controvertido, pero también un gran desafío, porque nuestro intendente, Martín Yarllora, nos pone siempre una meta y un camino hacia poder poner a la ciudad de pie. Porque haciendo un poco de historia, nosotros asumimos con muchas ganas, con muchos proyectos, allá por el 2019, en diciembre, pero nos encontramos con una realidad que nos llevó a refocalizar la política pública en el campo educativo. Y fue así que pusimos como tres grandes ejes de trabajo. El primer eje tuvo que ver en cómo generábamos condiciones para el desarrollo de la tarea educativa, porque recuerdo que el primer recibimiento que tuve fue que teníamos 59 escuelas sin gas. Entonces, las condiciones edilicias no estaban dadas para el inicio de las clases al año siguiente, que era el 2020. Y a eso se sumaba una serie de arreglos y las condiciones de infraestructura, de mobiliario, de equipamiento, equipamiento tecnológico, que lo primero que teníamos que hacer de manera urgente era poner todo eso en funcionamiento. De ahí nos pusimos a trabajar y otro de los grandes ejes que pusimos en atención era cómo revisábamos los aprendizajes para que los ciudadanos de Córdoba puedan tener acceso a los códigos de estos tiempos. Y, en segundo lugar, cómo contribuíamos con la mejora de la calidad docente. Entonces, en este sentido, nos pusimos a trabajar, pero como todos ustedes saben, en el 2020 apareció Don Covid y ese Don Covid nos hizo también un redimensionamiento nuevamente. Pero por eso no paramos y en esta idea de poner a Córdoba de pie, nos pusimos a trabajar de manera muy, pero muy intensa. Y fue así que pudimos instalar, reinstalar, digamos, el gas en las 59 instituciones educativas. Pusimos en marcha un plan de construcción y reparación de establecimientos educativos que es histórico por su inversión en el municipio, más de 300 millones de pesos, donde no solamente lleva arreglos, sino que también lleva la construcción de 51 nuevas aulas para poder ampliar el tiempo escolar en las instituciones. Pudimos desplegar una acción de capacitación propia en la municipalidad, como nunca el municipio tuvo, digamos, en el acceso a este proceso de formación, que hoy estamos justamente revisando para poder perfilar todas las mejoras necesarias para el próximo año, el 2022. Y, particularmente, también nos pusimos a pensar en cómo, no hablar de una nueva normalidad, sino de una nueva modernidad, donde va a haber nuevas formas de convivir, nuevas formas de emprender, nuevas formas de aprender. Y en ese sentido estamos como trabajando de manera muy intensa con distintos proyectos. Uno de los proyectos emblemáticos que tenemos, como vos conocés también, es el programa Piensa, Escuelas Alas, para darle vuelo a la educación municipal. Este año hemos podido trabajar con dos instituciones, donde los alumnos tienen más recursos, hemos equipado tecnológicamente a todas nuestras instituciones educativas, con una inversión de más de 130 millones de pesos, actualmente, contables, netbooks, robótica, es decir, acompañando lo que nosotros queremos que acontezca y la ciudadanía está pidiendo, que es una mejor educación. Sin ninguna duda que la mejora de la calidad educativa es el desafío constante y permanente. Comparto con vos este esfuerzo que ustedes hicieron en esta primera etapa de gestión, ya van dos años, sin dudas, con condiciones totalmente adversas, difíciles, que no dudo que la ciudadanía reconoce que los tiempos no han sido los mejores. Pero, digo, para arrancar, compartiendo con vos una idea de pensar lo que viene. ¿Cómo has vivido con la experiencia que tenés esta vida o esta agenda colaborativa que necesariamente debe tener el funcionario público, la comunidad educativa, teniendo en cuenta de un lado el cuerpo directivo y por otro lado los padres? ¿Cómo viste esa convivencia interna en estos tiempos tan difíciles que me imagino que debe ser la plataforma para lo que viene? Sí, así es. Como bien vos lo decís, es difícil, fue controvertido, fue complejo, fue desafiante y te tengo que decir que fue de mucho agrado este espacio porque también llevó a todos los funcionarios del Gabinete de Educación a pensarnos de una manera distinta, a pensar la gestión de una manera distinta. Con aciertos, con errores, pero avanzando en un diálogo constructivo. Yo creo que el sistema educativo municipal es un sistema que siempre está permanentemente en construcción. La población con la cual se trabaja en el diario Acontecer no es totalmente limitada, sino que tiene una potencialidad muy interesante para desarrollar sus proyectos y en ese sentido nos pusimos a dialogar. Primero con directivos, luego con docentes, posteriormente con la familia, a veces en simultáneo. En algunos momentos lo teníamos que hacer por Zoom porque no nos podíamos encontrar si no nos encontrábamos con grupos más pequeños. Pero hoy puedo decir que en el sistema educativo municipal hemos podido sostener nuestra matrícula de más de 15.000 estudiantes con un trabajo sostenido de equipos técnicos profesionales, directivos, docentes, supervisores, organizaciones no gubernamentales de los barrios. Nosotros comenzamos también a atender la demanda de los jóvenes y adultos. Hemos podido habilitar dos nuevos centros de educación de jóvenes y adultos, por ejemplo, para que un grupo de servidores urbanos pueda finalizar sus estudios primarios. Las OMA puedan en Barrio Maldonado terminar su primario. Con una gran satisfacción que en estos días hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y le estamos permitiendo también el acceso al secundario a partir de nuestros centros de oportunidades para el aprendizaje. Es decir, en diálogo con la comunidad, que es lo que nuestro intendente nos plantea. Siempre al lado de nunca adelante ni atrás, sino acompañándonos para tomar decisiones porque el Estado tiene que estar presente y más aún en estos contextos que son difíciles. Entonces, la mano de las condiciones con la mano de las posibilidades que vamos generando hace que podamos ir pensando en una mayor inclusión, que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Yo digo, tenemos como los ejes estratégicos, tenemos algunos pasos dados y otros en los cuales tenemos que dar muchos pasos más. Porque ahora, con esta nueva modernidad, digamos que se está asomando, es como interesante poder pensar nuevos roles, nuevas funciones, reinventar la escuela, reinventar nuestras prácticas, ver que no solo se aprende en la escuela, que se aprende en el parque educativo, en la plaza, que se aprende en un parque, etcétera, etcétera. Sin duda nos estás dando un mensaje, no solamente de inclusión, sino que también de mucha equidad. Porque vemos que aquí la educación municipal, en sus parques educativos, en sus escuelas, en sus jardines maternales, en la mayoría de los casos está con una población vulnerable y en las afueras de la ciudad de Córdoba. Sin duda, la gestión ha tenido mucho que ver con una mirada de equidad. Bien, yo creo que en este sentido siempre ponemos mucho la atención en todo el gabinete del municipio, en no solo mirar el centro, sino también poder mirar la periferia. Ayer mirábamos y evaluábamos con la gente del parque educativo la experiencia de línea E, la línea de encuentro y educación. Más de 5.000 vecinos y vecinas han podido visitar el centro, tener circuitos turísticos, no solamente en la parte histórica, sino accederse al campo de la ciencia, a la vida en el deporte, en el Kempes. Por darte algunos ejemplos, la Universidad Libre del Ambiente, el botánico, es decir, que la gente pueda aprender y aprender en la ciudad. Esto que nosotros lo utilizamos como un eslogan, estamos viendo que la gente se está apropiando de esta necesidad. Ir, por ejemplo, un fin de semana al botánico y ver que el botánico no es solo lugar de visita, sino que es lugar para matear y para poder compartir un espacio en familia, me parece que le va dando como un sentido totalmente distinto. El parque Sarmiento. ¿Cómo vamos como habilitando distintos espacios? Porque en la ciudad se aprende. Y creo que eso es importante. Es muy cierto lo que decís y no hay ninguna duda que una de las características que esta gestión ha tenido es cómo ha logrado ampliar el espacio público para beneficio de la gente. Nos vamos a ir a la primera pausa. La verdad que un excelente primer bloque con un docente, con un maestro, con un hombre comprometido de verdad con la educación pública. Así que quédate ahí, podés seguir mirando Opinión Ciudadana en breves minutos nomás. Segundo bloqueo de Opinión Ciudadana. Y aquí compartiendo con el amigo Horacio Ferreira, Secretario de Educación Municipal, te pedimos a vos que desde tu casa nos hagas llegar por todas las redes sociales o por WhatsApp preguntas, sugerencias, algunas dificultades que hayan tenido ustedes a lo largo del año a los defectos de que seguramente el señor Secretario honre el compromiso con vos como ciudadana y te haga llegar algún tipo de respuesta o algún tipo de contacto. Pero sigamos con lo más importante. Horacio, hemos tenido tiempos difíciles. ¿Qué es lo que viene en la gestión municipal? ¿Con qué nos tenemos que ilusionar los ciudadanos de Córdoba? Bueno, primero contarte que a partir de los lineamientos que nosotros vamos construyendo y vamos poniendo en marcha, para nosotros, como vos dijiste, la calidad y la equidad tienen un puente que es la inclusión. En ese sentido, estamos poniendo todo el esfuerzo y todo el foco en ver cómo garantizamos la trayectoria educativa de nuestros estudiantes para que puedan iniciar desde el jardín maternal y terminar la educación obligatoria en un secundario. Por eso, articulamos mucho con el gobierno provincial, el Ministerio de Educación, para que nuestros alumnos no terminen la primaria y no tengan dónde ir, sino que tengan la posibilidad y tengan un puente de poder seguir su secundaria. Y también, desde los parques educativos, nos preocupamos y nos ocupamos para que tengan el acceso a la educación superior. Esto es poder darle la oportunidad a todos, como vos decías recién, abrir horizontes culturales. Para eso también, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista la digitalización de manera gradual y progresiva durante todo el año 20-22, vamos a poner el acento en incorporar todo el sistema municipal a lo de gestión de estudiantes para poder tener un seguimiento de los estudiantes. ¿Cómo van avanzando en sus estudios? ¿Cómo continúa? ¿Si piden pase? ¿No piden pase? A eso lo complementamos con una mirada que estamos haciendo de manera conjunta con la Secretaría de Salud de la Municipalidad que tiene que ver con lo de niñez saludable. Todos nuestros alumnos, desde la salita de 2 hasta la finalización de la educación primaria, tienen lo que es un control médico para poder identificar cualquier dificultad que ellos puedan tener para poder atenderlos y también poder acompañarlos. A esto nosotros lo acompañamos con el servicio de alimentación en cada una de las instituciones. En otro orden que es el eje un poco central de nuestro trabajo pero esto que acabo de decir no es menor sino que para nosotros es muy importante generar estas condiciones tiene que ver con los aprendizajes. Por eso cuando nosotros decimos aprender con sentido es decir qué más tenemos que darle a lo tradicional que tenía la escuela y qué de lo tradicional ya no se tiene más que enseñar porque tenemos que dar lugar a lo nuevo. Y en ese sentido estamos en el debate con los docentes vamos a seguir trabajando esto y yo digo el debate no solo con los docentes sino también con los papás. Ahí nosotros hemos hecho una fuerte inversión en equipamiento pero que el equipamiento se tiene que traducir en más oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. Por lo tanto la educación digital programación y robótica ya está siendo una realidad en las instituciones municipales. Me parece que a esto hay que sumarle la necesidad de vincular ciencia con matemática con arte con deporte con más tiempo de escuela. Esto se acompaña con la construcción de más aulas y la habilitación de nuevos espacios para la enseñanza el tema del aprendizaje. También hemos incorporado más tiempo para la enseñanza de un idioma porque creemos que los chicos también tienen que desde el punto de vista comunicativo poder acceder y en este caso afianzar mucho más la enseñanza del inglés. Pensamiento matemático talleres de comunicación proyectos de lectura para que los chicos tengan más oportunidades para poder aprender es decir que el municipio le esté acercando a las familias y a estos chicos mayores oportunidades educativas como tal. Esto se suma a lo que hacen otras organizaciones comunitarias centros vecinales parques educativos que van como complementando la oferta digamos como tal. En esto el intendente tomó una decisión de redoblar los esfuerzos con el programa Piensa de innovación en la enseñanza y el aprendizaje y este año tenemos 12 instituciones el año que viene incorporamos 21 más al programa es decir casi el 50% de las instituciones municipales van a estar bajo un programa que intenta transformar a partir de lo existente. En esto insiste mucho nuestro intendente Martín Yaglor en decir nosotros no venimos a crear una escuela nueva nosotros venimos particularmente a transformar a partir de lo existente. por eso por ahí eso es un poco más difícil porque hay ciertas cosas instaladas que uno tiene que ir deconstruyendo para construir pero en ese camino vamos a estar por supuesto en el 2022 ¿no? Horacio sin duda como decimos a los que nos gusta el fútbol me la dejas picando en el aire transformar desde lo existente que lindo razonamiento porque sin duda nuestros vecinos de Córdoba nos están diciendo está bárbaro un plan estratégico como el que el municipio tiene pensado está llevando adelante y llevará en los años que le quedan de gestión. Ahora hablamos de una población o de público de niños en situaciones sociales y económicas difíciles venimos de tiempos en donde estos niños han sido los más afectados por la desigualdad y particularmente con la desigualdad de la brecha tecnológica digo más allá de la social y de la económica que ya la teníamos este periodo de tiempo nos sumó la brecha tecnológica me imagino que eso debe ser uno de los principales dolores de cabeza y donde más neuronas has tenido que poner en este tiempo. Sí, así es por eso como te dije anteriormente la inversión que se ha resuelto a nivel municipal que es histórica en equipamiento tecnológico para las instituciones educativas nos tiene que dar el trampolino hoy nuestras escuelas están teniendo entre 25 y 30 netbooks nuevos más aproximadamente unas 20 o 25 que ya existían hemos podido mejorar la conectividad en el 100% de nuestras instituciones para que tengan mayor accesibilidad a la conectividad en el sector mirá lo que ocurre hoy la mayoría de los papás al frente de la escuela para poder conectarse porque la escuela le está dando el espacio de conectividad que en otro espacio no lo están teniendo me parece que todo esto lleva a un cambio de paradigma educativo saber que lo que habíamos hecho en un tiempo como yo estudié en cierto tiempo fue muy valioso en aquel tiempo hoy hay que aprender otras cosas hay que incorporar nuevas habilidades por eso la oralidad la lectura y la escritura son para nosotros una prioridad y todo este año hemos trabajado la resolución de problemas el trabajo con otros el pensamiento crítico y creativo y no hemos puesto el foco en dos ejes también estratégicos el enseñar a los chicos a que puedan aprender durante toda la vida esto que se dice de gestionar el aprendizaje y por otro lado la responsabilidad y el compromiso estudiar implica un esfuerzo implica tener un horario implica tener una pauta tener una agenda de trabajo digamos como tal y si a todo esto vos le sumás que es necesario que el docente tenga y se incorpore nuevas habilidades hemos desarrollado durante este año cinco postítulos el año que viene vamos a poner en marcha otros dos postítulos más para potenciar la formación en enseñanza del inglés educación digital programación y robótica educación de jóvenes y adultos todo lo que tiene que ver con educación para el desarrollo sostenible el trabajo en proyectos interdisciplinarios en las instituciones es decir hay como un norte interesante y el año que viene ponemos el foco en dos temáticas en formación de postítulos una tiene que ver con todo lo vinculado con la alfabetización y la meditación cultural pero no entendida solo desde la literatura sino desde la ciencia y todo este espacio que es tan importante porque al leer y escribir también se aprende con números al leer y escribir también se aprende con ciencia esto que por ahí decimos ya se está concretando digamos en varias instituciones municipales el año que viene pretendemos que eso se esté como generalizando y le vamos a dar mucho hincapié también al tema de la formación para la educación sexual integral otro de los temas tan importante controvertido pero que por ley tenemos que avanzarlo como así también celebrar los acuerdos escolares de convivencia para que podamos también que el aprender a convivir no sea solo un discurso sino que se traduzca en la práctica para eso durante todo este año estuvimos trabajando bajo distintas instancias para poder brindar lo mejor también me parece que en esto de generar condiciones no puedo dejar de reconocer que hemos podido renovar casi el 50% del mobiliario de las instituciones educativas para que los chicos tengan una silla y un banco un pupitre de manera adecuada para desarrollar su tarea educativa estamos pintando las instituciones educativas porque el ambiente también genera posibilidades de aprendizaje entonces digo me parece que es interesante ver como esto se va desarrollando hemos en todas las escuelas primarias instalado juegos didácticos para los chicos hemos puesto en marcha un programa que es el programa vida que nos instalamos todas las secretarías de la municipalidad para poder apoyar la escuela y se la pinta se la arregla se hacen los juegos reparamos banco es decir todo el mundo se pone el trabajo en torno al proyecto y la fuerte focalización digamos en la mirada del otro que está necesitando el otro para desarrollar su tarea educativa hemos contribuido con cada institución con un fondo descentralizado mensual para que el director pueda adquirir material didáctico atender reparaciones menores las escuelas han comprado por primera vez los libros que necesitan y no los que nosotros queremos darle para que puedan potenciar su proyecto educativo hicimos una mini experiencia con una inversión de más de 700 mil pesos en compra de libros que el intendente ha resuelto el próximo año dar nuevamente un espacio a este espacio participativo no es que yo voy y te digo tenés que trabajar con esto vos docente en virtud de tu propuesta con los papás podés seleccionar qué libros vas a utilizar y este año le pusimos el foco en la ciencia no podían comprar cualquier libro sino que tenía que ver con lo científico tecnológico en virtud de todo lo que te acabo de indicar recién me parece que estos son los desafíos y una reflexión uno a veces se motiva mucho y cuando vos recién hablabas de la gestión yo pensaba que el gran rol que tenemos quienes estamos al frente de los sistemas educativos quienes están al frente de las instituciones educativas es que gestionar es hacer que las cosas sucedan y ahí viene la vinculación de recursos de organización de estructura qué vínculos hago con este qué vínculos hago con el otro para lograr que la escuela tenga las mejores condiciones y que la centralidad que creo que acá tenemos que trabajar muchísimo están los chicos cada decisión que yo tomo tiene que beneficiar a los chicos de nada sirve que yo ponga en marcha un sistema de gestión de estudiantes y me sirva para la burocracia malentendida tiene que servir claramente para el desarrollo de estos chicos si yo en salud detecto que un chico tiene un problema la opción está en que ese chico tenga el lente ese chico sea vacunado ese chico tenga lo que tenga que tener para que pueda vivir mejor en esta ciudad sin duda lo debes estar disfrutando como lo estamos haciendo nosotros aquí en Opinión Ciudadana quedate ahí nos vamos a una pausa cortita cortita así porque no le queremos quitar la inspiración a Horace Ferreira ya volvemos tercer y último bloque de Opinión Ciudadana la verdad esperamos que ustedes en su casa estén disfrutando este conversatorio que hemos hecho con el Secretario de Educación Municipal que creemos que a esta altura del año cuando ya el año está finalizando estamos terminando pueda ser un buen momento de reflexión y de balance para corregir lo que tengamos que corregir y para mejorar lo que tengamos que mejorar pero nunca lo olvides porque vos sabes que la participación ciudadana y el compromiso de la gestión municipal es con vos por lo tanto tu presencia y tu activa participación siempre es importante Horacio dos cosas la primera pedirte que le hagas llegar un cariño fraterno a una colega de tu gestión que es la licenciada Gabriela Peretti que la hemos perdido en Fundación Mayéutica porque hoy es parte de tu equipo y la verdad que estamos felices por ustedes y por el trabajo que ella está realizando hacerte entrega de un presente de un regalito es un libro que el BIT ha editado sobre inteligencia artificial y sabemos que es un tema que a vos te apasiona habla de buenas prácticas en la gestión y creemos que lo vas a poder disfrutar si es que tenés algún minuto libre seguro que sí bueno sean estas las palabras finales tuyas los vecinos de Córdoba quieren escuchar al secretario de Educación de la Municipal recuperando un poquito lo que vos decís me parece que es súper importante saber que cuando asumimos el desafío liderados por nuestro Intendente Martín Charllora asumimos el desafío de poner a Córdoba de pie en virtud de la pandemia y de todo lo que venimos haciendo cuatro años por ahí son pocos para poder hacer todo lo que hay que hacer pero tenemos la indicación y el expreso compromiso de dejar esos mojones instalados para poder proyectar la ciudad que los cordobeses se merecen entonces por eso el diálogo la participación todo lo que nos puedan estar acercando en esta en esta perspectiva viene muy bien porque la ciudad de Córdoba lo necesita no solo en educación sino en políticas sociales en lo que hace a política cultural en lo que hace a los bienes en lo que hace a los servicios como el sistema productivo se pone en diálogo en una sociedad y en un municipio que tiene que ir hacia lo inteligente tiene que ir hacia lo sensible donde el emprendimiento tiene que ser como una conducta proactiva de todos los ciudadanos en ese sentido nosotros estamos trabajando en diálogos siempre pudiendo construir a partir del disenso también se construye pero para tratar de llevar a un mejor horizonte a la educación de Córdoba en mi caso que le apostamos a una educación de calidad con equidad pero fuertemente inclusiva hoy la realidad nos dice que el titular de economía el ministro Guzmán estuvo en la tarde de ayer en el Congreso junto a su equipo explicando los aspectos centrales de la ley de leyes ante la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados las proyecciones y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvieron sin dudas en el centro del debate reconoció que la inflación fue el principal problema del año y volvió a asegurar que no habrá una devaluación brusca durante la presentación del informe del presupuesto 2022 afirmó que el país atraviesa un fuerte proceso de recuperación económica de manera muy sólida con un PBI que crece al 10% y en un contexto en el que se sigue pugnando contra una doble crisis la que comenzó en el 2018 y la que siguió posteriormente con la pandemia el año próximo se enfrentan vencimientos de capital de alrededor 18 mil millones de dólares y para el 2023 vencimiento de capital de 19 mil millones de dólares lo cual no hay manera de que alguien pueda considerar que Argentina tiene la posibilidad de amortizar esos vencimientos en los plazos en los que fueron acordados con anterioridad sin el sacrificio del pueblo argentino la intención del oficialismo es convocar a la comisión para que hoy martes siga trabajando y mañana miércoles con la presencia de otros funcionarios y con el debate entre los propios legisladores para poder emitir el dictamen que buscan llevar al plenario del cuerpo entre jueves y viernes de esta misma semana se nos terminó el tiempo nos vamos les agradecemos que nos hayan acompañado hoy en una nueva emisión de opinión ciudadana y no te olvides que este programa lo hacemos con vos con vos y no te olvides